Jaime Iván Cavieres recobró su libertad luego que la defensa habría solicitado acción de habeas corpus y que tras sorteo recayó en la persona del doctor Mario Fonseca, juez de la Corte Provincial de Napo, que en respuesta al pedido y que luego de la audiencia de esta tarde 6 de noviembre, el ex seleccionado de la TRI recobró su libertad. Miguel Paguay, director provincial de la Defensoría Pública en Napo, considera que fue ilegal la aprehensión del ciudadano Jaime Iván Cavieres debido a que no existían elementos comprobatorios que demuestren la materialidad de la infracción, por lo que desde esta dependencia dijo, el pedido fue puntual. Dos situaciones, la primera, el tema de tener un certificado médico en el cual se evidencia que existe una agresión a través de gas, de gas pimienta, eso consta en el certificado médico, y segundo, el tema de la exhibición de un video en el que se evidencia que existe una extralimitación de la fuerza por parte de los agentes del orden público. Desde la comandancia de policía, Zonal 12, detalle el procedimiento policial en el acto, donde sin apegarse a una versión comprobada, se dice que el accionar policial está bajo análisis dentro de la propia institución. El departamento de asuntos internos es muy profesional, ellos tienen ya establecidas las sanciones a las cuales podría incurrir determinado servidor policial, pero no puedo adelantarme a indicarle algo que no sé cómo se va, qué va a determinar. El exseleccionado permaneció detenido en el centro de rehabilitación social de Archidona desde la madrugada del sábado 4 de noviembre. Al exfutbolista le aplicaron el artículo 394, inciso primero, numeral 2, es decir, una contravención de segunda clase. El juez de la Corte Provincial de Napo, luego de tres horas de audiencia y una vez expuesto por los profesionales del derecho a sus alegatos, el tribunal falló a favor de la defensa de Caviedes y dispuso su libertad.